Este nene va a hablar con la andena fake Oye, no, Cristian, no te pongas a escuchar No te pongas a escuchar el texto del live de Gabi Porque lo vas a escuchar bien atrasado Vamos, por 5 segundos Puedes verlo, puedes verlo, pero no pongas audio Exacto Ah, ok, está bien, él lo está viendo para el celular Está bien, feeling Vale Es la persona más tierna y pura que he conocido ¡Cabrosi! Nadie se había preocupado tanto por mí Nadie se había... Voy a ver si me salen los monkeys Vale Me era imbécil Me era... Perfecto, punto Si me salen los monkeys ahí, activen el 666 rápido Sí, pero no me abriste esa puerta Eh, blanco Blanco, soy yo, pendejo, voy a comprar esto Es para afectar en vete, tranquilo Yo abro la... Yo pensé que el blanco era ahí hacia él Era para correr las puertas de abajo Ya se abrió una puerta Ya se abrió una puerta Dios mío, mierda pistola Está ahí, mataron a los perros ¡Cabrón, no tengo balas! ¡Imbécil! ¡Mamá, matá la mamá! Y le dejo a todos los perros ahí que huele bicho Diga, mamá, cabrón, que tú quieres que ellos hagan, cabrón Que le entra puño... de Ori ¡Mamá, bicho! Estos hijos de la gran puta me van a matar Vente, cabrón, baja, baja Solo corre para abajo y ya ¡Hue de puta, cabrón! Tengo cinco perros ¿Qué? ¿Qué? El mamá bicho dice baja Y el cabrón sigue corriendo ¡Hue de puta, frena! ¡Mira, wow, wow! ¡Gaby! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esos perros, hue de puta! Sí, un panter ¡Man , no, no! ¡Qué, bruto! ¡Matan a ese perro! ¡Maten a ese perro! ¡Mátate, perro y así él! ¿Quién es? ¡¡T Brenton Kill! ¡ chosen perros! ¡Cabrón salieron como 9 cabrón, carajos! ¡Mátaló! ¿Qué? ¿Qué? Carota acabando de decir, cabrón El chico de la foto que envió Que tu hijo Que tu padre tiene Panzer Ah, cabrón Vi una foto Y sale Panzer, te voy a desonrar Si, lo Estás moviendo la cadera Moviendo la cadera Yaciel, yaciel, venga acá ¿Qué? Mira para atrás No, tienes que seguir corriendo y me tienes que Bueno, pichada, te lo digo después Para enseñarte una localización de una paloma Vamos a ser el perro Esta tarde, hermano Esta tarde, hermano Cuidando a los muertos del demonio Es exactamente como me puse a pasar Mi tarde No, no, no No, no Quédate tú ahí, yo Ay, si Hay que hacer el escudo, que mamabicho Eh, hay que hacer el escudo Hay que hacer el escudo, que mamabicho Hay que hacer el escudo, que mamabicho Solo hay que hacerlo Solo hay que hacerlo Hacerlo Ya la vida pasó por el lado No confío eh La verdad que tres cabrón Matando el mamabicho No fui yo cabrón Fue el huele bicho que pasó por el lado ¿Quién fue? Cabrón de Yaciel Como moviendo la cadera Me moviendo la cadera Me moviendo la cadera Me moviendo la cadera No matenme zombie Papi me va a traer mangones No me trae pa' No me trae pa' No me trae pa' Un poco me y te mata pa' Mala mía Y ni hay que proteger a mi amigo Mira mi chau 4'20 Besties Chocon no salían 6 de golpe Cabrón preocupate Bah Calle me komen 차�ara Mein jaw Ya falta un perro Uuuuuh Finiche ¡Eso 7-1! otra vez otra vez Y lo que el pan se da más miedo, y lo que el pan se da más miedo, y lo que el pan se da más miedo. . El pan está roto. El pan está roto. Ahora con el rato. Ya vi! Dime. Fucking to tell of the change the word. My final message. Goodbye. Ay... Fucking hell... El Walter se acaba de tirar eso por en la chimenea de... De donde está... Tony... Yo lo acabo de matar... ¡Jajaja! ¡Pues fue para donde! ¡Cabro! Traspaso la chimenea y fue para donde tiene el Tumce... Si cabro... Brutal... Ay, no me he acceso... De repente me salí ahí como que jolado uno de ellos... ¡Nueve! ¡Mil! No... ¡Siete y media y ocho! ¡Hay quince! Yo no estoy para estar comprando tenis ahora mismo, Cristian... Ay, bro, no... Yo no estoy ahora mismo para estar comprando tenis... Tampoco... 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 De que vale cabro... Tener una tini hija de la gran puta y estar a pie... No hombre... No me llamo... Si... Buenas noches... Corte de truco y yo acto... Cabro, de verdad... Es la primera vez que oigo... Guillermo pasando también... Ok... Que este... Tengo los chavos... Tengo el Scythe pero... No quiero los... No los quiero... El diablo... ¿Y tú te vas a tirar para allá? Ah... Que ese bravo... Pua... Pua hay que darle profina... No... Que contra... Apo está bien... Jijij... Jijij... Ajah... No sé que ahora en llamar... En llamar a mi amigo sería medio pedófilo... No, tú tienes 17, tú tienes 17, ya está No, eso no importa, cabrón, pero me entendí, ya estás en edad para ser panas con adultos, cabrón No tiene problema en llevarme para allá mañana No, si es que no lo llevan para trabajar Change the world, my final message Goodbye Aguanta, él aguanta de reír No puedo, change the world, my final message Cabrón, me imagino que consiguió un aro de 150, cabrón, en Kaboom Y yo pasó un Kaboom Bueno, ahora no, lo va a buscar un tío Hice lo del escudo y me traje el candado, ¿qué pasa ahora? Tenía que tirarle el tomo Ajá, lo cogí, cabrón, me traje el candado para mí Ah, pues, tiene que... No sé, cabrón, no sé, cabrón, en que mamá me ha dicho no contesta Si supiera algo de él, pues te digo ¿A quién carajo le explotan el celular tanto, brother? Cindy Papi, cabrón, Cristian, te lo dije, chicos No le siga enviándole minicoopers, cabrón, que va a haber los minicoopers Deja la mierda Chau, cabrón, se escucha cuando está bebiendo Mira qué pasó, porque le dió en pausa Porque me sale el grito y le dió en pausa Fue un pedófilo Pedófilo, cabrón Mira, se fue el pedófilo también Cambia el mundo Mi mensaje final Good bye No, y siga aquí Cabrón No, para mí que se dio cuenta que... Ah, no No, no, no No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó ¡Cabrón, se le hizo misal! Chau, sí, me está llaman Chau, sí, me está llaman Chau, sí, me está llaman No, vamos a ver que dice Se me fue la luz Se me fue la luz y volvió Se me fue la luz Se me fue ¿Qué pasó? Se me fue la luz Releccionada plegada